Y vamos a hablar, ya se mencionó lo de colitis ulcerativa, vamos a hablar de enfermedad de Crohn. El tema es básicamente, Mano, es actual, dando algunas perspectivas futuras de lo que puede ser el tratamiento de enfermedad de Crohn, en estos casos. Lo primero que les quiero mencionar es que la enfermedad inflamatoria intestinal ha cambiado. Ese esquema que teníamos cuando hicimos la residencia de Crohn, colitis ulcerativa, actualmente hay un sinnúmero de fenotipos que no necesariamente son iguales ni que tengan que tratarse iguales. Por ejemplo, ya hablamos de colitis ulcerativa, pero también está la enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable. Ya la enfermedad de Crohn ya no es solamente enfermedad de Crohn, parece que hay un Crohn colónico que funciona un poco diferente o se comporta un poco diferente al Crohn de intestino delgado. Y esto tiene repercusiones, por decirles algo, Ustequinumab y Bedolizumab, por ejemplo, en Crohn de intestino delgado no es tan bueno como en Crohn colónico. Entonces, miren cómo la cosa se está cada vez complicando. Si tú tienes Crohn colónico y tienes además enfermedad perianal, es un fenotipo completamente diferente que te va a hacer de que tengas tratamientos mucho más agresivos que si solamente tuvieras Crohn colónico. Otro compromiso, bueno, si el compromiso es rectal, si depende de la extensión colónico en colitis ulcerativa, si se presenta a edad temprana o edad más tardía, también le va a dar un perfil un poco diferente, si se acompaña de manifestaciones intestinales, en fin, el mensaje cuál es, que olvidemos un poco de Crohn colitis ulcerativa, sino que hay diferentes fenotipos que de pronto hacen que vas a tener que cambiar un poco el concepto de que todos se tratan de una forma u otra. Vamos a mencionar un poco en cuanto a Crohn, siempre nos dedicamos mucho a hablar, siempre pensamos, ¿no?, que la colitis ulcerativa, que siempre vemos colitis ulcerativa, que el Crohn no existe, en fin, pero miren datos reales de nuestro país, una publicación de 17 centros acá en Colombia hace un par de años ya, donde teníamos 2.291 pacientes, la proporción colitis ulcerativa Crohn era de 4 a 1, pero miren qué interesante lo que ha pasado en el hospital donde trabajan, el Pablo Tobon Uribe, esta primera publicación ya hace más de 10, 13 años, donde teníamos una proporción colitis ulcerativa Crohn de 5 a 1, pero miren, recientemente una publicación en la revista española Gastroenterología y Patología donde la proporción es de 2.7 a 1, o sea, sigue habiendo más pacientes con colitis ulcerativa que enfermedad de Crohn, pero la proporción cada vez se está cortando, eso tiene múltiples explicaciones, me mencionaban y me agrada mucho que ya tengamos acá en Montería, en Ciseles o en fin, cápsula que tengamos en teroscopia, todo eso va a incrementar la detección temprana o detección de estos pacientes con enfermedad de Crohn y adicionalmente pues otros como la calprotectina y no más esto, la alta sospecha que ya tenemos de la enfermedad, no es lo mismo la sospecha que tenemos de la enfermedad de Crohn hoy en Colombia que la que teníamos hace 15, 20 años. ¿Qué pasa con la enfermedad de Crohn? En la enfermedad de Crohn casi siempre si es de intestino delgado se queda como intestino delgado, si es colónica se queda como colónica pero lo que cambia es el comportamiento, inicialmente casi siempre son erosiones inflamatoria y posteriormente con el tiempo miren después de 25 años se van formando estenosis o se van formando fístula, por lo tanto nosotros el tratamiento ideal sería diagnosticar la enfermedad de Crohn acá cuando está empezando y no ya cuando el paciente ya tiene estenosis cuando tiene fístula porque esto como van a ver ahora pues genera más cirugías y nuevamente cirugía. El riesgo de cirugía en enfermedad de Crohn en esta revisión sistemática con 17 estudios más de 10.000 pacientes a un año es de 16% a 5 años es de 33% o sea que aquí a 10 años casi que 46% o sea a 10 años un paciente que se diagnostica enfermedad de Crohn la mitad están operados eso es bastante alto para una enfermedad y lo peor de segunda cirugía ya te operaron de una el riesgo de una segunda cirugía a 5 años de 24% y a 10 años de 35% por lo tanto esto genera mucha discapacidad como mostraba ahora Fabio y mucha hospitalización morbilidad para los pacientes ¿cuáles son los cambios? ¿qué es lo que se quiere hacer ahorita en la enfermedad de Crohn? primero que las metas terapéuticas sean mucho más exigentes inicialmente nos conformábamos con que el paciente respondiera sintomáticamente hoy en día se dice que también nos gusta que el paciente sintomáticamente mejore y eso es como una respuesta inmediata pero con el tiempo intermedio puede ser 2 2-3 meses que el paciente normalice ya en remisión no solamente que responda sino que esté en remisión y que tenga los biomarcadores normales PCR normal calprotectina normal pero ya adicionalmente a 6-9 meses en enfermedad de Crohn lo que queremos es que el paciente tenga cicatrización endoscópica que normalice su calidad de vida y que no tenga ninguna discapacidad un target así como en colitis ulcerativa está la cicatrización histológica un target un objetivo a largo plazo es la cicatrización transmural eso casi siempre se habla teniendo en cuenta estudios por ejemplo de resonancia ahora si tú no logras si tú le das algún tratamiento a un paciente con enfermedad de Crohn y no logras que el paciente responde tienes que devolverte y probablemente modificar la respuesta o sea tú no te puedes quedar sin lograr estos objetivos terapéuticos con el mismo régimen terapéutico probablemente tienes que hacer cambio y por qué es importante lograr la cicatrización mucosa porque si uno logra cicatrizar la mucosa en enfermedad de Crohn va a tener mayor remisión clínica miren acá en esta revisión sistemática 2.8 veces más que si no logra cicatrización mucosa y miren acá como la tendencia que los pacientes que cicatricen mucosa van a atender menor cirugía a largo plazo ahora si vamos con el tratamiento hay 5 4 cosas que hay que tener siempre en cuenta lo primero es determinar los predictores de riesgo a ver si ese paciente qué predictores de riesgo tiene de que su enfermedad progrese segundo seguir los algoritmos de tratamiento esos algoritmos de tratamiento así como mencionaba ahorita Viviana en colita observativa también tenemos enfermedad de Crohn monitorear estos algoritmos y definitivamente ir hacia unos objetivos de tratamiento a largo plazo lo primero que hay que mirar es la actividad esto como le decía en la primera diapositiva dependiendo del compromiso que el paciente tenga de la enfermedad de Crohn se va a ver la actividad esto a veces no es tan sencillo muchos utilizan el CDAI el índice de actividad de enfermedad de Crohn yo nunca lo uso pero si lo quieren usar ahí está está disponible me parece bastante tedioso usarlo y menos en consulta pero pues si quieren usar CDAI ya vimos que un paciente con enfermedad de Crohn puede tener colon irritable y tener un CDAI alto y no necesariamente tiene que ser porque hay inflamación pero por ejemplo si uno tiene un paciente cacéctico pérdida de peso con fiebre con obstrucción con accesos con PCR elevada con calprotectina elevada ese paciente es severo lo mismo que si lo tiene sin fiebre sin pérdida de peso ambulatoria el paciente con todos los biomarcadores normal es un paciente leve entonces yo creo que en eso tiene que irse moviendo más que criterios tan estrictos la calprotectina recuerden que es una proteína del neutrófilo que se libera la proteína tiene funciones bacteriostáticas tiene funciones de defensa la ventaja que hemos tenido últimamente es que esa calprotectina se documenta en materia fecal y se ha visto que es un marcador de inflamación se libera por el neutrófilo el neutrófilo lo llaman la citoquina para que vaya al intestino donde está la inflamación y se libera la calprotectina que se ha visto en la enfermedad de Crohn que si uno tiene menos de 100 un paciente con Crohn post quirúrgico un paciente que se operó el paciente se asocia con remisión y el objetivo también es tener la calprotectina por debajo de 250 si el paciente tiene enfermedad de Crohn que no se ha operado entonces son criterios para definir si un paciente está en remisión biológica o bioquímica como algunos dicen o paraclínica también le dicen algo otras entonces son opciones pues en ese sentido lo que es determinar el pronóstico esto es clave una cosa es definir la actividad la actividad es como está un paciente hoy listo un paciente tú puedes tener un paciente con Crohn colónico leve con erosiones y tener 10 deposiciones diarreica el paciente estar anémico la actividad en su momento y otra cosa es definir como la severidad la severidad habla como del pronóstico o sea el comportamiento longitudinal del paciente entonces vas a terminar vas a determinar pacientes en bajo riesgo y alto riesgo ¿cuáles son los de bajo riesgo? básicamente los pacientes por encima de 30 años tienen menor riesgo los pacientes que tienen un compromiso anatómico limitado los pacientes que no tienen enfermedad perianal que no tienen enfermedad rectal severa los que tienen las ulceritas superficiales que todos vemos en nuestras colonoscopias los que no se han operado nunca y los pacientes que no tengan ni estenosis ni fístula esos pacientes son de bajo riesgo todo lo contrario es de alto riesgo entonces eso es clave porque eso te va a definir si vas a ser más agresivo o menos agresivo con el tratamiento a futuro pero esta diapositiva me parece a mí súper importante en cuanto al tiempo de tratamiento a veces empezamos un tratamiento y queremos bueno empecé inflixir y queremos que ya la semana el paciente ya esté perfecto no tenemos que darnos los tiempos miren por ejemplo solamente para respuesta clínica ni siquiera para remisión si le estás dando esteroides tienes que esperar dos semanas si le estás dando de sonida mínimo tres semanas si le estás dando azateoprina mínimo tres meses metrotexate casi tres meses antitnf de dos a cuatro semanas o sea que antes de un mes tú no puedes decir si un paciente te va a empezar a responder ni siquiera está en remisión antitnf vedolizumab se demora también tres meses un poco más usted quinumab casi que mes y medio y miren para cicatrización endoscópica casi que mejor pesa que si queme más mucho más por ejemplo vedolizumab para que te cicatrice 24 semanas entonces tú no puedes hacerle una endoscopia una colonoscopia a un paciente a la semana o a las dos semanas o al mes cuando empezaste vedolizumab porque probablemente vas a demorar cuatro meses en que el paciente te haga la respuesta endoscópica ok eso es eso es clave hay que saber cuando dura el medicamento y al cuánto tiempo tú tienes que esperar que tenga respuesta ni siquiera voy a mencionar cinco asas porque definitivamente cinco asas yo sé que hay personal de información médico general internista cirujano y obviamente nosotros también gastroenterólogos pero miren que las cinco asas en enfermedad de Crohn no funciona hay metanálisis hay reacción sistemática a diferencia de la que se mostró ahorita en colitis ulcerativa entonces utilizamos budesonida hay dos tipos de budesonida en el mercado una que es la MMX y otra que es la budesonida de liberación ileal la budesonida que usamos en enfermedad de Crohn y que está autorizada para enfermedad de Crohn es la budesonida de liberación ileal pero en Crohn ileal ok no en Crohn colónico esa es la que debemos usar ¿qué dosis? esta revisión sistemática nos dice que la dosis de 9 miligramos al día es superior al placebo y miren las diferentes mesalacinas que ninguna supera al placebo en enfermedad de Crohn tanto para inducción de remisión como en mantenimiento de remisión como está acá los esteroides sistémicos claro que funcionan y son más efectivos que la budesonida el perfil de la budesonida es para el Crohn leve ileal en guilión distal pero básicamente pues tiene más seguridad menos efectos adversos que los esteroides sistémicos pero si usted tiene un Crohn que de pronto compromete colon compromete intestino y todas las cosas de pronto no tan leve probablemente tiene que ascender el tratamiento y dar esteroides sistémicos asatioprina siempre úsenla para dos cosas uno en pacientes que son dependientes de esteroides que le pusiste prendizona y de pronto le bajaste y el paciente te empezó a recaer como un ahorrador de esteroides pero sabes ya que te va a empezar a demorar más o menos tres o cuatro semanas en actuar nunca usen la asatioprina para un paciente que quieran inducir remisión nunca solamente para mantenimiento de remisión porque no es bueno y se demora mucho ok y también el segundo caso donde utilizo asatioprina es cuando lo combino sobre todo con infliximab siempre el infliximab empiécenlo con asatioprina en pacientes que lo ameriten y posteriormente tenemos la terapia biológica y pequeñas moléculas ¿no? ¿qué tenemos nosotros? acá solamente tenemos los que están en Colombia acá tenemos los antitnf tenemos infliximab tenemos adalimumab certolimuzumab todos tres en Colombia aprobados Ustequinumab está en Colombia pero todavía no tiene aprobación para enfermedad de Crohn va a llegar ya el biosimilar y no vamos a tener el innovador todavía porque no sé qué ha pasado en Invima yo creo que el único país de Latinoamérica que no tiene aprobado Ustequinumab para enfermedad de Crohn somos nosotros acá en Colombia tenemos vedolizumab eso sí entonces casi que tenemos antitnf y vedolizumab pero miren otras cosas ya 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 la mencionó algo de guselkumab de rizanquizumab miriquizumab que mencionó para colitis ulcerativa este rizanquizumab y guselkumab ya tienen estudios para enfermedad de Crohn son antienterleuquina 23 que a diferencia del Ustequinumab inhiben la unidad P19 que comparte con la P40 la P23 pero el Ustequinumab inhibe la P40 que comparte la interleuquina 12 y la interleuquina 23 o sea es mucho más selectivo estos nuevos inhibidores de interleuquina 23 experiencia cero pero ya hay estudios que han demostrado que es útil y también tenemos los inhibidores Jack acá tenemos autorizado en Colombia tofacitimis solamente en colitis ulcerativa los estudios en Crohn no fueron buenos pero upadacitinib que es otra pequeña molécula que es tableta que es oral pues parece que tiene mejores resultados en enfermedad de Crohn ya vamos a ver entonces siempre le pregunto a uno ¿cuál terapia biológica es un paciente con enfermedad de Crohn? pues como pueden ver en esta revisión sistemática hace algunos años todos funcionan funciona inflisimab funciona Dalimumab funciona Sertolizumab Bedolizumab y Ustequinumab ¿cuáles tenemos nosotros? los tres primeros Antitenefe los tres y Bedolizumab tanto para inducción como para mantenimiento de remisión como pueden ver acá ninguno pasa por uno dos detalles en cuanto al tratamiento siempre como les decía siempre que van a usar inflisimab siempre con azateoprina eso lo aprendimos hace muchos años ya con el estudio clásico del Sonic publicado en England Journal of Medicine donde ven que la combinación es mejor que cada uno como monoterapia por separado en cambio en Adalimumab nunca uso la combinación Adalimumab con azateoprina como pueden ver tanto para inducción como para mantenimiento de remisión es igual miren que los dos pasan por uno entonces siempre azateoprina con inflisimab monoterapia mejor con Adalimumab que algunos dicen que también ofrece algún beneficio si la adicionamos a Adalimumab recientemente por ejemplo salió un estudio decían por ejemplo vedolizumab y ustequinumab siempre mejor como monoterapia pero salió un estudio el año pasado en GAT donde vedolizumab en Crohn más azateoprina parece que puede tener algún beneficio entonces cada quien por cada vez se van saliendo más información lo otro es tratamiento temprano ahora yo no quiero venderles a ustedes aquí la idea de que todo paciente con enfermedad de Crohn en los primeros dos años le vamos a dar terapia biológica no pero el paciente que tenga indicación que tenga los factores esos pronósticos que le dije de Crohn severo probablemente si en esos pacientes tenemos que ser más agresivos porque si le damos tratamiento en los primeros dos años la respuesta es mucho mejor tanto en adultos como en niños que si le damos tratamiento en Crohn tardío si se puede llamar así que por definición es el que tiene entre 18 meses y 2 años de seguimiento entonces actuar temprano en pacientes severos vale la pena en pacientes con enfermedad de Crohn comparaciones directas salió un estudio que se llama el CIVU es publicado ya recientemente publicado se ha presentado en la DW en mayo del 2021 donde comparan a Dalimumab versus Tequinumab y miren las tasas de respuesta exactamente igual de remisión clínica la semana 52 tanto para remisión clínica como remisión endoscópica nuevos estudios con Rizankizumab ya dijimos antileuquina 23 enfermedad de Crohn recientemente lo aprobaron para su uso tanto la EMA en Europa como en Estados Unidos aquí en Colombia todavía no ha llegado es una opción y ya vamos a mirar porque es buena buena opción Gucelcumab la anterior de AVI Gucelcumab es de Janssen también antileuquina 23 funciona también en enfermedad de Crohn y recientemente ya mencionaron el Upadacitinib en colitis ulcerativa miren acá los estudios celestes que en enfermedad de Crohn han demostrado que también funciona en enfermedad de Crohn entonces a diferencia de Tofacitinib que no funciona en Crohn el Upadacitinib también entonces ya tenemos como otros tipos de medicamentos que van a llegar no sé si en uno dos, tres años a Colombia ya en Europa y Estados Unidos lo están usando y eso me gusta a veces porque ya llegan ya y ve uno como los efectos adversos y todo entonces como que ya lo conoce un poco más pero la desventaja es que tenemos pacientes enfermos que de pronto necesitan estos medicamentos y seguimos rotando antitnf y con vedolizumab que como vamos a ver no es tan buena opción en estos pacientes ¿Qué otras novedades vamos a tener a futuro? vamos a tener el vedolizumab subcutáneo por ejemplo este estudio que se llama el Visibol 2 publicado también el año pasado yo creo que el vedolizumab subcutáneo debe estar pronto para llegar a Colombia yo creo que en el segundo semestre compararon y le dan inducción las primeras dos dosis intravenosa y posteriormente le dan vedolizumab subcutáneo 108 miligramos cada dos semanas comparado con placebo las tasas de respuesta mucho pues obviamente comparada con placebo pues le va a mejorar el vedolizumab subcutáneo curiosamente esto es como un poco relativo porque muchos pacientes por ejemplo no les gusta aplicarse subcutáneo al medicamento en Colombia yo tengo pacientes que dicen no a mi me encanta ir a que me lo apliquen siempre cuando vean que un medicamento lo pasan a subcutáneo es para darle facilidad al paciente para que se lo aplique en casa ok cuando vives lejos del hospital eso es costo eso es mucha cosa acá no todavía no hemos madurado un poco y el paciente incluso el adalimumab subcutáneo les cuesta colocárselo siempre prefieren que así sea subcutáneo ir a un centro a que se lo coloquen yo creo que hay que educar un poco los pacientes en ese sentido y el otro que va a llevar subcutáneo es el inflisimab pero el biosimilar CTP13 que es reenzima de celtrium también hay una presentación subcutánea presentaron ahorita reciente en el curso de ECO donde miren que tanto en colitis ulcerativa como enfermedad de Crohn da lo mismo usar intravenoso que subcutáneo lo mismo para beneficio del paciente para que se lo pueda autoaplicar recientemente esto se lo he publicado el mes pasado en GAT sobre miren como ya estas nuevas moléculas que les estoy mencionando Rizan, Kizumab y todo todas funcionan miren acá tanto en pacientes con Crohn para remisión clínica pero miren esto es un es un metanálisis de comparación indirecta no network metanálisis no necesariamente con el CBU que comparó a Dalimumab con Ustekinumab no, acá son metanálisis en red de network donde hacen comparaciones indirectas pero miren acá el que mejor funciona en todos los pacientes infliximab en pacientes naif Rizanquizumab y en pacientes tanto naif como expuesto de Rizanquizumab no tenemos Rizanquizumab en este momento en Colombia para mantenimiento miren el que mejor funciona para mantenimiento Upa de Acitinib todavía no lo tenemos a Dalimumab también funciona en enfermedad de Crohn y de aquí para abajo en pacientes ya expuestos miren que Bedolizumab subcutáneo le fue bien en pacientes ya expuestos pero en pacientes naif Adalimumab parece que fue el mejor es un ranking ok no quiere decir que sea así que el primero uso este no pero son comparaciones indirectas que pueden ayudarle a uno a tomar decisiones entonces para resumir un poco esto ya enfermedad de Crohn y ya lo mostró en colitis errativa pero miren si tienes paciente con Crohn ileal leve con erosiones y el paciente está sintomático yo a algunos pacientes incluso los observo ni siquiera les doy tratamiento los observo están completamente asintomáticos fue un hallazgo casual en la colonoscopia que entraste a Lilium viste las erosiones compatibles con enfermedad de Crohn pero los estoy observando eso es una opción este conferencista de otros países hemos comentado este tipo de pacientes y también hacen lo mismo ¿no? en Crohn bueno la otra opción es usar Budesonida ¿no? si el paciente está sintomático o si el paciente tiene anemia o tiene alguna diarrea en fin asociado a esto una opción también importante es considerar la cirugía la cirugía sobre todo cuando el Crohn está localizado ahí en ilio terminal esos que tú ves con alteración en la valvulosecal con estonosis y no tiene nada más el colon es completamente normal el resto del intestino es normal la opción hay un estudio que se llama Lidic Trial que comparó infliximab versus cirugía en esos pacientes y parece que le fue igual entonces tú tratas al paciente le cortas el cirujano le cortas lo que está comprometido hace anastomosis y posteriormente lo sigues si hay recurrencia posquirúrica ya definirás el manejo dependiendo de la recurrencia si el paciente obviamente es colónico lo que les decía usted quinumab vedolizumab si es de intestino delgado no se prefiere usar vedolizumab parece que le va mejor mejor en Crohn colónico que en Crohn de intestino delgado ya si el paciente es más severo mi primera elección siempre van a ser los anti-TNF este infliximab dalimumab yo creo que es la elección si el paciente tiene por ejemplo artritis psoriática o psoriasis pues tenemos algunos pacientes que compartimos con pero la indicación de este quinumab es más por la psoriasis que por el Crohn porque no lo podemos autorizar por enfermedad de Crohn porque no está autorizado todavía por el invima en cuanto a la seguridad los los biológicos más seguros actualmente es vedolizumab ustequinumab y rizanquizumab después viene osanimot upadacitinib acá y después vienen los anti-TNF o sea por seguridad estos que son más selectivos tienden a ser más seguros que por ejemplo que los anti-TNF y mucho más cuando se combina con tiopurina pero el más inseguro de todo el que más efectos adversos tienes son los esteroides ¿no? un tratamiento inadecuado es un evento adverso si tú mantienes un paciente con tratamiento todo el tiempo que no está funcionando es un evento adverso porque el paciente te puede hacer un efecto adverso por el medicamento y lo que mencionaba Viviana ¿no? el colorrectomab esto nos mostró el doctor Regueiro en Orlando en el año pasado definitivamente la cirugía puede ser a veces mejor biológico a mí no me gusta mucho la danza biológico ni a veces la excusa del cirujano de no operar un paciente porque es que mira ya recibió adalimumab ya recibió inflisimab ya recibió vedolizumab ah pero te falta ser tolizumab no ya no te hace falta nada más lo que tienes que es que operarlo ok ya después de operarlo ya uno mira ya que otra cosa hace ¿no? ¿qué ha pasado con el riesgo de cirugía en enfermedad de Crohn? este metanálisis bien interesante miren las tasas de cirugía antes del 2000 en enfermedad de Crohn a 10 años 46% y miren que actual es de 26% o sea yo creo que se ha disminuido un poco por muchas cosas probablemente tenemos mejores drogas probablemente tenemos una detección más temprana probablemente estamos haciendo un poquito más agresivo en el manejo y todo eso nos va a ayudar al final vamos a terminar haciendo algo de lo que ya mencionaron sobre la medicina personalizada vamos a tener que tener en cuenta el HLA la carga inflamatoria si el tratamiento es intravenoso o subcutáneo del fenotipo de la enfermedad por ejemplo en colitis ulcerativa aguda severa ya se están usando dosis más altas de inflisimab no 5 por kilo sino 10 miligramos por kilo o en cron perianal se ha visto que mientras 10 por kilo de inflisimab es mucho mejor que 5 por kilo entonces vamos a tener que usar dependiendo del fenotipo y aquí es la clave es individualizar probablemente a futuro se va a tener que medir el nivel de la droga en el sitio de la inflamación o sea mirar a ver qué citoquina es la que se está expresando por ejemplo en enfermedad de cron y decir bueno con esta citoquina vamos a darle anti-TNF porque el factor en el crecimiento humoral es el que está predominando o integrina entonces demolevedolizumab en fin son cosas que pensar a futuro entonces como conclusión la enfermedad de cron es cada vez más frecuente en colombia para definir el tratamiento es necesario determinar actividad extensión estratificar el riesgo individual esto es clave y seguir los algoritmos la meta del tratamiento de enfermedad de cron debe ser lograr una remisión completa no quedarnos solamente en que el paciente responda o mejore los síntomas probablemente nuevos medicamentos como usted quinumab y lo pongo entre comillas porque no es tan nuevo ya lleva más de 10 años en el mercado pero por el INVIMA no lo hemos tenido en Colombia Rizanquizumab si es nuevo Gucelcumab y Upacitinib son los tres que yo creo que van a llegar pronto para ayudarnos a manejar estos pacientes con enfermedad de cron todos estos han demostrado ser efectivo y seguro en el tratamiento de la enfermedad de cron inflicimab sucutana y vedolizumab sucutana son alternativas de manejo a pacientes intravenosos como ya les mostré yo creo que este año van a llegar a Colombia los dos tanto la presentación sucutana de inflicimab como la de vedolizumab y definitivamente la opción quirúrgica siempre debe tenerse en cuenta en enfermedad de cron y le toca uno convencer al cirujano que quiera operar y que quiera pues ayudarnos con el manejo de estos pacientes mil gracias por la atención